En otros deportes, vámonos al Muay Thai, el entrenador Harry Reyes nos habla de la preparación de sus pupilos de cara a los Panamericanos a realizarse en Perú. Siguiente semana nosotros tenemos lo que es un fogueo nacional, una ronda preparatoria para diferentes participaciones que vamos a llevar a cabo en el año. Y en el mes de marzo, primero de hoy, vamos a estar en el torneo Panamericano, si así lo permite, en Perú.